Ahí uno ve unos titulares, ¿no?, que anunciaron cronograma para elecciones primarias de la oposición. No son elecciones primarias de la oposición, de un pequeño sector de la oposición. De un sector, ¿no? De un pequeño, pequeñísimo sector de la oposición. Ellos decidieron dejar por fuera a un sector que, por lo menos lo que yo puedo interpretar, que es el que tiene los votos. Porque el que tiene los votos es el que tiene gobernadores, el que tiene alcaldes, el que tiene en la asamblea diputados. Y ellos decidieron dejarlos a un lado. No los quieren allí. Más un sector que, bueno, no sé si será por los tiempos, ¿no?, que han vuelto a aparecer como Eduardo Fernández, Simón Jiménez, Irán Gaviria. Lo bien estudié, Dios mío. ¿Qué estará pasando en este país, pues? Las primarias, presidente, es una forma de... ¿Cómo es que se llama este sector? ¿Cuál sector? El que llamó a primarias ahorita. El que llamó... no, ellos se llaman la... ¿Plataforma? La Plataforma Unitaria para la Unidad. Correcto. Eso es el nombre que yo le pusieron, eso no es invento mío. ¿Por su sigla? Mejor conocida por su sigla, por su sigla, La Pupú. Plataforma Unitaria para la Unidad. Nosotros no le hemos puesto nombre a nada. Correcto. Porque es muy largo decir, Plataforma Unitaria para... Uno pierde la... ¿Cómo se llama la respiración? Ellos se autodenominaron tal cual. Bueno, esta plataforma siempre nosotros la hemos visto como el grupo recalcitrante de extrema derecha vinculada directamente a los intereses del imperialismo norteamericano. Vinculado directamente a los intereses de los gringos. Esto es la gente que hace solo lo que los gringos mandan. Y los gringos mandaron sacar al Bobolongo. Sacado. A anunciar primaria y tratar de negociar con el gobierno bolivariano un acuerdo de garantías electorales. Nosotros hemos sido muy claros en eso. Nosotros dialogar, dialogamos con todo el que haya que dialogar. Hasta con el diablo, con el favor de Dios y sus bendiciones y protección. Este es el padre Carlos que nos puede echar la bendición. ¿Dónde está el padre? Bueno, écheme la bendición ahí. Ese, presidente, ¿te conoces al padre Carlos? Claro. Él era el que estaba en Yare, cuando estaba el comandante. Correcto. Lo andaron a buscar una vez, allá en Yare, y no lo conseguí. ¿Ah? Lo vengo a conseguir hoy. Aquí, en el aniversario, el mazo dando. Qué casualidad, Vale. Esa es una de las cosas que Chávez siempre me acordaba. Te mandé a buscar al padre de Yare y no lo conseguiste. ¿Ah? Ahora, es algo muy sencillo, pues. Tú cuando dialogas tienes que tener palabra. ¿Verdad? Si tú conversas con alguien, mira, vamos a hacer esto, esto y esto, y lo firmas. Y además convocas a un gobierno tan serio como el gobierno de la República. Al gobierno de México, al gobierno de Noruega, al gobierno de Rusia, como garantes, como veedores y firmas. Y después dices que no te acuerdes a lo que firmaste. Qué motivación, qué seguridad, qué certeza puede dar sentarse a hablar con esa gente otra vez. Qué certeza. Es lo que yo le digo a Jorge Rodríguez. ¿Eh? Es lo que le digo a Jorge. Cada vez que hablamos del tema, yo se lo digo a Jorge. Bueno, qué certeza da esta gente. Firmaron un acuerdo social por 3.200 millones de dólares. Y a esta altura se están haciendo los locos y dicen que no tienen ni un dólar. Que el gobierno de los Estados Unidos los dejó solos. Los lanzó, bueno, a la nada. Y que ellos no están seguros que puedan cumplir ese acuerdo. Y si no pueden cumplir un acuerdo que se conversó durante meses. Que se firmó con garantes internacionales, veedores internacionales. ¿Qué garantía, qué certeza, qué motivación puede tener el gobierno revolucionario, el gobierno bolivariano para volver a sentarse en una mesa con ese sector de la PUP? ¿Ah? Ninguno. Así es sencilla. Esa es la realidad. La realidad de un sector que no tiene palabra. Que llamaron a las sanciones. Que llamaron a la invasión. Que ahora tratan de pedir perdón y lavarse la cara. Que se sientan a hablar por el llamado al diálogo que hemos hecho. Que firman un acuerdo por 3.200 millones. Que no lo cumplen. No lo desconocen. ¿Cómo se puede llamar a una gente así? La nada. La nada. La nada. Además, presidente... Los maulas, pues. Yo vi una declaración de ellos diciendo que los que teníamos que buscar la plata eran por nosotros. ¿Verdad? Sí, lo dijo Gerardo Blay, lo dijo, presidente. ¿Dónde la boca? No sé, que la plata la teníamos nosotros. Es la plata que nos han robado. Que ellos provocaron que estos gobiernos se robaran, secuestraran oro. Pidieron sanciones. Y ahora somos nosotros los que tenemos que ir a buscar la plata cuando ellos se comprometieron. Ellos se comprometieron a entregar ese dinero para obras sociales de nuestro país. Ya entregó, entiendo, presidente, más de 2.000 proyectos se entregaron. No.